Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hebreos capítulo 12 verso 1, nueva traducción viviente. Iglesia amada del Señor Jesucristo, no debes descuidar el hecho de despojarte cada día de todo aquello que va en contra de la santidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso que debes perseverar en tu santificación, buscando con diligencia llenarte de toda la palabra de vida eterna, que nuestro Dios buenito ha preparado para ti a través de un nuevo estudio bíblico que tendrá lugar en la última semana de este mes de diciembre. Comenzamos el día. Lunes 25 de diciembre, con la prédica. Para ti que estás lejos, ven a Jesús. Martes 26 de diciembre, mis pensamientos y mis caminos no son los vuestros. Miércoles 27 de diciembre, sube a Boquín, a quebrantarte delante de Jesús. Jueves 28 de diciembre, Señor consuela mi vida. Sábado 30 de diciembre, Talita Cumi, no está muerta, está dormida. Aprovecha bien el tiempo y participa de esta nueva semana con transmisiones online, a través de las siguientes cuentas que llevan el nombre del pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa. Facebook, YouTube y X antes Twitter. A partir de las 8 de la noche, Puerto Rico y República Dominicana. 9 de la noche, Argentina y Brasil. Congrégate con toda tu familia y sé parte de esta semana de grande bendición.